Bomberos también que participan en esta última fase del operativo, la más crítica, la más peligrosa. Al frente de ocho mineros de élite, llegados además desde Asturias, que están trabajando en unas condiciones muy complicadas. Para empezar, deben de bajar de dos en dos, Fernando Ballesteros, en una pequeña jaula creada ex profeso para este rescate que no tiene precedentes. Claro, tienen que bajar a más de 50 metros. Los útiles que utilizan son muy sencillos, las herramientas muy básicas las que llevan. Totalmente. Están todos medios manuales. Lo que utilizan, utilizan un martillo neumático, utilizan una pala, un hacha. Son medios muy rudimentarios, muy manuales. Es que no pueden utilizar o no pueden bajar otros medios. La verdad es que las condiciones allí dentro son complicadas. Decíamos que excavan de rodillas, tumbados. Totalmente. Incluso reptando. Habrá zonas en las que tengan que reptar. Utilizan tablones de madera para ir haciendo un revestimiento, cerchando la galería conforme se va produciendo el avance. Puesto que se puede venir abajo. Y es muy complicado, muy laborioso. ¿Existe realmente un peligro real allí abajo? Muchísimo peligro. El peligro es extremo. Están haciendo una labor incalculable. Fernando, el terreno siempre ha jugado en contra. Betas de pizarra, de roca muy dura, que han retrasado una y otra vez los trabajos, ¿verdad? Pero llegados a este punto, ¿un terreno tan duro también puede jugar a favor? Fijaos, todo el tiempo hemos estado hablando de que la cuarcita nos ha dado muchísimas complicaciones. Ha retrasado muchísimo el proceso. Pero también es una garantía de seguridad. ¿Eso por qué, María? Totalmente. La cuarcita, Fernando, es un material duro. Entonces, tienen un techo sobre el que sostener. Muchísimo el proceso. Pero también es una garantía de seguridad. ¿Eso por qué, María? Totalmente. La cuarcita, Fernando, es un material duro. Entonces, tienen un techo sobre el que sostener. Dificulta las tareas, pero tienen un techo y quedar atrapados. Recordamos cuando hablábamos de ese túnel lateral, de que tuvieron que desistir, que se venía todo el tiempo abajo, porque el otro material que tiene la montaña, ¿cuál es? Sí, tienen unas arenas, limos, arcillas. Entonces, esos son materiales muy descompuestos. Son materiales que se deslizan muy fácilmente y muy difíciles a la hora de trabajar en un túnel sobre él. ¿Podemos decir que estos retrasos, esta cuarcita, tiene una parte positiva para ellos? Totalmente. Muy positiva. Es un material muy duro, pero positivo, puesto que tienen el techo sobre el que sostener. Al menos la montaña sí que ofrece seguridad. Gracias, Fernando. Luego volveremos contigo y también a María por volver a atender a España Directo. Pero hoy, más que nunca, todos estamos pendientes del rescate de Yulen. Es obvio, se lo estamos contando aquí minuto a minuto. Pero es en un lugar. Esta noticia se está siguiendo con una especial inquietud. Es en la barriada del Palo, en Málaga. Ya saben, el lugar de donde procede la familia del pequeño. Allí el cariño y el apoyo. José Carlos Fernández es total. Lógico, fíjate este pequeño altar improvisado que de manera prácticamente espontánea los vecinos de aquí del Palo han querido formar este corazón con estas velas. Que vecinos como Paco, lleváis dos horas prácticamente, Paco, lleváis toda la tarde encendiendo velas. Sí, llevamos, cada vez que vemos apagadas, vamos encendiendo, porque esto es una luz para el escribo. Entonces, es una luz de esta. Lógico, fíjate este pequeño altar improvisado que de manera prácticamente espontánea los vecinos de aquí del Palo han querido formar este corazón con estas velas. Que vecinos como Paco, lleva algo que continúe encendiendo velas, algo que lleva, como decimos, dos horas de forma incesante haciendo. Porque en esta pequeña plaza, aparte de este corazón iluminado por las velas, también se han querido colocar mensajes de ánimo. Vemos este cartel, esta pequeña pancarta que se puede leer. Fuerza, Yulen, el Palo, Totalán, estamos contigo. Y este dibujo del minero rescatando al pequeño Yulen. Y una historia que ha ocurrido hace pocos minutos justo a este, junto a este cartel, quiero que veáis esta bandera de Asturias. Nos la ha traído, la ha traído un vecino de un barrio cercano a esta barriada del Palo. Nos decía que tenía esta barriada de Asturias en su casa guardada desde hace mucho tiempo. Y que ahora era el momento de sacarla, traerla para acá, colocarla en este lugar. Porque decía que es una manera también de mandar un mensaje de apoyo y de ánimo a esos mineros que ahora mismo no hay que olvidar. Se juegan su vida para rescatar al pequeño Yulen. Un barrio, como decimos, que con estos gestos muestran su solidaridad, su dolor. Y sobre todo, una pena que hemos podido demostrar esta mañana recorriendo sus calles. Con velas y con algún que otro dibujo. Así es como sus vecinos mantienen vivo el recuerdo de Yulen. Lo hacen en este pequeño altar improvisado por el que cada día pasa Antonio. A no ser que hubo, bueno, todos estos llenitos no cabían más. Llenos de vecinos aquí. Sí, de todo, todo, todo. Tanto de edad, chiquillo, todo. Hay grandes equipos. Allí como los mineros, como la Guardia Fidic, que están haciendo todo el esfuerzo para poder llegar a él. En toda la barriada del Palo no se habla estos días de otra cosa. Así comenzamos el relato de lo que está pasando en esa operación de rescate. En bares como el de José Carlos siguen muy pendientes de todas las noticias que van conociendo. Pendientes de la televisión, de cualquier tipo de información, ¿no? Siempre, siempre. Esto es un sin vivir porque es que, hombre, ya son muchos días. Llegas por la mañana y te están preguntando, ¿qué ha pasado? ¿Qué no es esto? Es que es normal, es que es una cosa muy grande. Lo mismo para los padres que para todo el mundo. Y mientras en las calles, vecinas como Carmen y Cándida saben que las próximas horas son decisivas. Se nota la tristeza en el barrio, ¿verdad? Se nota la tristeza en el barrio y estamos todos hechos polvos, hechos polvos. Esperando noticias cuanto antes. Esperando noticias, a veces Dios quiere, hace este milagro. Todo en un barrio que estos días derrota su habitual calma, con decenas de cámaras apostadas a las puertas de la casa de los familiares. Todos a la espera de nuevas noticias. Volveremos al barrio de El Palo, en Málaga, 12 días ya. El domingo 13, a las 2 de la tarde, Yulen cayó a ese dichoso pozo. Hoy, este viernes 25 de enero, puede ser el día en el que salga. Volvemos a total. Miriam Moreno, ¿y alguna última hora? Seguimos frente al puesto de mando. Como veis, aquí no dejan de llegar vehículos de la Guardia Civil. Hemos visto también movimiento de protección civil, que fijaos, no sé si lo veis aquí, nos han traído. La verdad es que hay que agradecerlo. Un bocadillo para los periodistas y cámaras que estamos aquí, por si tuviéramos que pasar la noche. No sabemos, la verdad, cuánto tiempo se va a alargar. Movimientos que, por cierto, esta tarde también hemos visto sobre el cielo de este cerro. Hemos visto pasar en algún momento hasta tres helicópteros. Una incógnita que después se nos ha aclarado. Ese primer helicóptero venía desde Sevilla con más refuerzos de explosivos, por si fuera necesario hacer más microvoladuras. Y un segundo y tercer helicóptero venidos desde Palma de Mallorca y también desde Cantabria. Hay refuerzos, en este caso, efectivos de la Guardia Civil, dos expertos en espeleología y dos expertos más en Guardia Civil. Por tanto, ayer hablábamos de que había 26 personas sobre ese cerro y podemos decir que ese equipo se ha ampliado. Lo que nos ha quedado claro en todo momento es que en estas últimas horas de rescate es la montaña la que manda y es la que más o menos va a ir delimitando cuáles son las últimas horas. Las personas pendientes estamos frente al puesto de mando con todo este movimiento que tenemos detrás, de medios de comunicación, de vecinos que no dejan de llegar hasta este punto también, compungidos para conocer el desenlace, el final de esta historia y la información que vaya llegando hasta este punto y que desde luego también os iremos ofreciendo hora a hora. Hace 12 días los servicios de emergencia del 112 de Andalucía recibían una llamada. Un niño de dos años y medio había caído a este pozo en Totalán, Málaga. Rápidamente varios efectivos se trasladaron al lugar y comenzó una carrera contrarreloj que estaría marcada por muchos inconvenientes. El primero, las características del pozo. Su tamaño 25 centímetros de diámetro por 110 de profundidad impedían que un efectivo pudiera descender para rescatar al pequeño. Fue entonces cuando se introdujo un móvil con cámara para ver cómo estaba el menor. Tras no dar resultados se metió una cámara robotizada y esto fue lo que encontró. A más de 70 metros de profundidad se topa con un tapón de arena, también con una bolsa de golosinas que pertenecería a Yulen y un vaso de plástico. Con el fin de destaponar el pozo se pone en marcha esta succionadora, pero el proceso es lento y se comienzan a barajar otras opciones. Una es esta, excavar la ladera a cielo abierto, algo que se acaba descartando ante posibles derrumbes. También se piensa en hacer dos pozos paralelos que conecten mediante otros verticales para acceder al lugar donde se cree que está el pequeño. Finalmente se decide hacer un solo túnel para acelerar los tiempos. Sin embargo, un macizo rocoso dificulta los trabajos. Se decide entonces que la galería vertical la hagan piqueta en mano el equipo de salvamento minero. Un cuerpo formado por ocho hombres venidos desde Asturias preparados para actuar en situaciones extremas. Bajarán aquí, en esta jaula de hierro que harán las funciones de ascensor. De manera paralela y mientras los trabajos continúan, la investigación sobre lo ocurrido avanza. Los efectivos hallan restos biológicos del menor en el interior del pozo. También trasciende que este se hizo sin el permiso de la Junta de Andalucía. Los tiempos marcados se retrasan debido a las durezas del terreno. También se topan con inconvenientes al encamisar el túnel. Los técnicos vuelven a perforarlo para hacerlo más ancho y más recto. Entubada la galería e instalada la plataforma de rescate, es la hora de los mineros. Un trabajo de precisión y mucho esfuerzo que esperan les lleve hasta Yulen.